Yo no sé cómo la gente puede estar tan tranquilamente, faltan dos días y yo todavía no sé dónde abrir los regalos. A ver, Yahoo México... Uy, encima se me está acabando la batería. ¿Cómo abrir los regalos? ¿Cómo abrir los regalos? No joder, voy a quitar el papel, ya no sé, digo la cara. ¿Qué cara se pone? ¿Qué cara ponemos? ¿Cuándo abrimos los regalos? Voy a seguir buscando. A ver, a ver... Anda, mira, que los reyes son los padres. Qué cabrón. Como se metan los niños en Google. Que bueno, yo a la edad de los niños de hoy en día no tenía ni ordenador. ¿Qué haces cuando abres los regalos? Yo he aprendido que hay cuatro formas cuando abres un regalo. Está la que te gusta y entonces vamos a hacerlo de una forma así un poco entretenida. Primera forma. Primera forma. Te regalan una mierda. Estoy todo ilusionado porque habían acertado en el anterior. Esto es una puta basura. Paso de abrir más. Es que no, siempre os equivocáis con lo fácil que soy. Pero por Dios, ¿por qué no os dais cuenta? Esa es la peor, pero la más frecuente. Forma de abrir un regalo 3. Hay que aclarar que esta forma es la que falla, pero tu madre te ha dicho siempre que hagas que te ha gustado. Porque el que lo ha elegido, lo ha elegido con todo el cariño, el amor... Tu cabeza. Vaya mierda. Vaya mierda. ¡Ay! Muchas gracias. Me ha encantado. Es lo mejor, has acertado. Ya que no sabía que me podías regalar, me ha encantado, de verdad. Le puedo dar mucho uso. El uso que se le da, y lo sabe todo el mundo, es cuando tienes un regalo que no sabes qué regalar a alguien, envuelves eso que te han regalado y se lo das. Y eso es así. Aquí y en todos los lados. Y luego está la cuarta forma de abrir un regalo. Y es cuando llevas un cabrón de la hostia, porque te han estado engañando, te han estado poteado, y llegan y te dan aquello que querías, pero la habían dejado escondido en el balcón pasando frío, y la has encontrado el último. Entonces tu cara es así como de mala hostia mientras abres un regalo. No hago ni ruido, porque tengo mala hostia. Y llegas, ves que te ha gustado, y sueltas la frase de, pues no, pues a mí no me hace ni puta gracia. Eso es. Te han regalado lo que quieres, pero tu conciencia no te deja alegrarte. La vida tiene estas cosas, y así son. No creo que haya nada diferente. Espero que los reyes no sean tan cabrones y os traigan regalos con los que podáis demostrar vuestra primera forma de celebrar los regalos, y no ninguna de las otras tres. Así que espero que hayáis sido buenos, que os traigan muchas cosas, y que os suscribáis por aquí abajo, porque si no, un camello gigante se meterá en vuestra casa y os cagará, romperá el plato donde les dejáis las galletas, y al despertaros lo único que tendréis será un gran saco de carbón, donde os meterán la cabeza y tendréis que ir con él al primer día de clase. Así que, pura imaginación. Un saludo y hasta luego.